Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia, donde Rusia ha bloqueado el acceso de barcos ucranianos al bar de Azov por la realización de ejercicios militares, esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés, empecemos. Rusia ha decidido bloquear el acceso de barcos ucranianos en el mar de Azov, Rusia ha decidido restringir y bloquear seriamente el acceso de buques de guerra ucranianos a las aguas del mar de Azov, esto sucedió en el contexto de una provocación organizada por parte de Ucrania cerca de la entrada del estrecho de Kerch, mientras que las acciones de Rusia son completamente legales, esto se debe a la conducción del fuego de artillería, se entiende aquí que en caso de un no respeto de estas zonas cerradas, la parte rusa no es responsable de la presencia de barcos en esta área, en la imagen presentada puede ver las áreas en las que los buques de guerra rusos realizarán fuego de cartillería, de hecho, en el contexto de los ejercicios militares rusos, la mayor parte del mar de Azov está cerrada, esto restringirá seriamente el movimiento de los barcos ucranianos, no solo militares sino también civiles, los expertos señalan que tales acciones por parte de Rusia son completamente naturales y justas, ya que esto obligará a Kiev a abandonar la creación de situaciones en el futuro, como resultado de lo cual, no solo se crea una amenaza de no respeto a las fronteras rusas, sino también el bloqueo del estrecho de Kerch que conecta a los mares Negro y Azov, de acuerdo con la información que les he presentado, no suelen dejar sus comentarios y sus apreciaciones con respecto a esta noticia, no te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo, gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.